Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias por esperar. Vamos a continuar contestando esos mensajes de aquella persona que enviaron su mensaje, teniendo pendiente que nosotros contestamos los mensajes o las patologías que no están en mi blog ni en mi canal. Hemos dicho que mi blog es www.acupunturaseverino.blogspop.com.es. Bien. Mi canal, creacion.tego.icono. Otro, acupuntura.severino. El de las dos formas, ustedes pueden entrar en mi canal en Youtube. Bien, creacion.tego.icono lo que hace es que transmite en directo para Madrid Centro, a través de la nueva tecnología de internet y luego se queda en mi canal para verlo las 24 horas del día. Ahora mismo ustedes están durmiendo, ustedes están roncando, no pasa nada. Sigan roncando, sigan durmiendo, que eso es muy bueno para el cerebro, para las neuronas. Y después que ustedes se levantan y se cansan de roncar, entonces ustedes entran en mi canal y buscan en mi blog, buscan los alimentos, los puntos que siguen para equipatología. Veo una persona que manda un mensaje, quiere saber el punto que controla toda esta zona. ¿Eh? Todo, esta zona. Miren, toda esta zona. ¿Lo ven? ¿Eh? Menos la oreja, oído. Oído, oreja, menos. Eso no. Todo esta zona, todo. Ojo, nariz, boca, labios, ¿no? Cara, pómulo. ¿Quién controla esa zona? Hegu. 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 Ese punto, yuan, de intestino grueso. Hegu. Joku. ¿Eh? Ese punto con el 36 de tómago. Porque el 36 de tómago es un colaborador. Pero el punto que controla aquí es el 4 de intestino grueso. Bien, pregunta contestada. Pero ya saben, no envíen mensajes sin entrar en mi blog y en mi canal. Si ustedes no encuentran su patología, nosotros hacemos el programa con el nombre de la patología sin mencionar su nombre por protección de datos. Bien, la Academia Superior de Medicina Tradicional China les informa que los cursos que se están impartiendo en ASMTC, Academia Superior de Medicina Tradicional China, son cursos profesionales para personas que quieren ser médico profesional en la medicina tradicional china. ¿Vale? Vale. El curso es a distancia. Usted no tiene que comprar libros. Porque dentro del curso se incluyen los libros y los dos certificados que se le envían al final del curso. El curso dura 5 años. Y lo damos a través del sky. Usted tiene que tener internet para recibir la clase. Así como usted me está viendo a mí. Así que nosotros damos la clase. Somos diferentes a los demás. En el final del curso, si usted no está satisfecho, nosotros le devolvemos su dinero. Bien. Seguimos con el programa, señores. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Quédense con nosotros que en tres minutos regresamos. Hasta ahora. Muchas gracias.